Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. El abogado Vídeo Navarro tiene el tiempo ahora para explicarnos por qué desde su punto de vista no procede la extradición. Lo explico brevemente, no procede la extradición porque en forma terminante lo establece el artículo segundo del artículo, el párrafo segundo del artículo segundo reformado. Ahí están determinados los tres delitos. Si vamos al concepto, a la conceptualización del crimen organizado, me pregunto, soy breve totalmente, no voy antecedentes de ninguna naturalidad, me pregunto si la FIFA es una organización con institucionalidad, creada con legitimidad, ¿se reúnen ahí para cometer delito o no? Entonces, como decía el abogado extra, entrevista, el abogado, el doctor Barrientos, si nosotros tres personas nos reunimos para cometer un delito, rogar un ganado, o por ejemplo, cometer otro delito de robo, o asociarnos, eso responde al concepto grupal. El concepto grupal es el que identifica la asociación ilícita porque la finalidad es cometer el delito y no es posible que la FIFA se haya reunido para cometer el delito y tampoco es posible que el ciudadano Rafael Eduardo Callejas, y me voy a referir incluso al ciudadano Jahuil, que definitivamente en forma objetiva, quiero decirle, no está en Honduras, no está en el territorio hondureño. El ciudadano expresidente sí está en el territorio de Honduras, está protegido por la legislación nacional y la constitución es la base fundamental del Estado de Derecho que tenemos que respetarla. Por consiguiente, ese es mi base, ese es mi fundamento. Yo no considero que debe o que pueda ser escreditado. Muchas gracias. O sea, en su opinión, abogado Ovidio Navarro, el delito de lavado de activos como el otro, fraude, soborno, extorsión, ¿no forman parte del crimen organizado? No forman parte del crimen organizado en la forma en que se plantea. Ahora, conozco los alcances de lo que es el concepto de lavado de activos, que es más, el abogado Ávila, con mucha propiedad mencionó la creación de los juzgados o tribunales de jurisdicción nacional. Incluso se extiende hasta allá con la cuestión de la ley de privación de dominio. O sea, que lo que usted está diciendo es que la Fiscalía de Estados Unidos está considerando que la FIFA es una organización del crimen organizado. Me parece que eso es, con todo el respeto y la investidura que tiene, para la investidura que tiene la fiscal de los Estados Unidos. Definitivamente es una organización con legitimidad y de ahí no se pueden producir los delitos que se le imputan, en este caso precisamente, al expresidente de la República. Esa es mi respuesta. Usted dice, y hizo referencia a don Alfredo Javuit y también al expresidente Callejas, y cuando habla del expresidente Callejas dice que él está protegido en este momento... Por la Constitución de la República, porque está en el país. Si el expresidente Callejas, por el que suye motivo, sale de Honduras... Podría tener dificultades de este tipo y lo alcanzaría el brazo de la justicia en el sentido de que lo plantea Estados Unidos. En el caso de don Alfredo Javuit, que está fuera de Honduras... No tiene esa posibilidad, pero desde luego que los abogados tienen que examinar cuál es el origen de la imputación que se le hace... Y cuáles son las pruebas que se pueden tener por la imputación que se le hace. Abogado Juan Carlos Barrientos. De conformidad con lo que se norma en el tema de las extradiciones, para que haya una extradición es requisito sine qua non de que haya un tratado internacional. El tratado internacional faculta de que un Estado pueda entregar al Estado reclamante a una persona que se les indica de haber cometido un delito. Entonces, en la mayoría de los tratados aparece detallado cuáles son los tipos de delitos sobre los cuales va a quedar abarcado o comprendido el tratado. Pero en el caso puntual de don Alfredo Javuit, él está en Suiza y Suiza tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Y Suiza no tiene la obligación de protegerlo porque él no es un ciudadano nacional del Estado de la Federación Helvética Suiza. Entonces, el caso de él es totalmente diferente. Ahora, en el caso del licenciado Callejas, definitivamente, si la Convención de Palermo de Naciones Unidas establece de que la asociación de tres o más personas para delinquir, y en estas incluye el soborno transnacional y el lavado de activos, pues a mi criterio él sería extraditado. Él sería extraditado porque al no haber una definición clara y precisa, tendríamos que recurrir a la jurisprudencia. Y ya mencionaba el abogado Ávila de que hay jurisprudencia de la Corte Suprema donde consideran que el lavado de activos y el soborno transnacional es crimen organizado. Y tendríamos que irnos a la definición de que nos dan las convenciones internacionales, como la que usted citaba y en ese caso puntual. Entonces, sí creo que habría que tomar en consideración estos apuntes para efectos de cuando el juez natural conozca del caso.